Muchas gracias a todos ustedes, estamos haciendo nuevamente una visita porque ya en el año 2012-2013 vinimos, estuvimos, me parece en Ayaviri, haciendo el Consejo de Ministros Descentralizados. En ese Consejo de Ministros Descentralizados ofrecimos y comprometimos más de 4.500 millones de soles. 4.500 millones de soles que lo estamos colocando en Puno. En todas las áreas, por ejemplo, solamente lo que es el gran sueño de Puno, las plantas de tratamiento para la descontaminación del lago, que son aproximadamente 10 plantas de tratamiento. Una de ellas, en Moho, son más de 470 millones de dólares. ¿Cuándo les ofrecieron eso? Seguramente muchas veces. Ahora nosotros lo estamos poniendo la plata, estamos uniendo al gobernador regional y a sus alcaldes para que tengan esta obra que permita descontaminar el lago, que permita que los desagües no estén yendo como hoy día, están yendo al lago Titicaca. He sobrevolado en el helicóptero en vuelo rasante para ver el lago. Y veo botellas, veo basura. Y esto tenemos que acabar, porque esto nos quita turismo, nos deja mal a nosotros como puneños y puneñas. Así que les estamos poniendo los 470 millones de dólares aproximadamente, que son más de mil millones de soles para las plantas de tratamiento de agua y descontaminar nuestro lago Titicaca. Eso es compromiso que estamos haciendo nosotros, y eso es por ustedes. Pero además de esto, también ya hemos tomado acción. Aquí he traído al Ministro de la Producción para que finiquite la anulación de la concesión que se estaba dando aquí en Moho a las plantas de acuicultura. Eso lo estamos anulando y más bien estamos hablando para que aquí mismo se pueda crear la cultura de la acuicultura, pero para puneños, para puneñas. Que nosotros trabajemos nuestras truchas, que nosotros trabajemos nuestra pisigranja, y no que vengan extranjeros acá a enseñarnos cómo se trabaja la trucha. ¿Quién no conoce una trucha acá? Levanté el brazo. ¿Quién conoce la trucha? Muy bien, bueno, ¿para quién es la trucha? Así es, entonces vamos a trabajar juntos este tema. También ya hablé con su alcalde, con Uriel, y ya vi también el tema del famoso centro médico, que inmediatamente con el Ministro vamos a intervenir para corregir este centro médico y se haga como tiene que ser, para que también Moho tenga su centro de salud, su hospital. Así que tenemos que trabajar juntos para sacar adelante a nuestros pueblos quechuas y aymaras, para salir juntos con Moho, salir juntos con Puno. Así mismo, quiero decirles que efectivamente se les dio a Puno. Yo he trabajado en Juliaca, en el año 84, en el cuartel Boloñez y... Levanté el brazo los licenciados del... Muy bien, bajé el brazo. Levanté el brazo los desertores. Seguramente que va a levantar el brazo. Y seguramente levanté el brazo los artilleros. Por eso es que aquí en Puno, en carreteras, estaban... Era una de las... Menos vinculación. Hoy día, Pepe Gallardo nos ha explicado las carreteras que se van a construir. Desde el quinto tramo de la interoceánica, de la longitudinal de la sierra, que va a permitir viajar con la frontera de Cajamarca, Namballe, Tilali, Desaguadero y llegar por tierra pavimentado. Esa obra, son más de 1.300 kilómetros de pavimentado que estamos haciendo. Esto, en las zonas del Collao. Bien, estamos escuchando al presidente de la República, Ollam Taumala, frente a la localidad de Moho. Esto se da previo al Consejo de Ministros Descentralizado que se realiza en esta región, en la región de Puno. Recordemos que es la segunda vez que se desarrolla en esta región porque el primer Consejo de Ministros Descentralizado se dio en Ayaviri, Melgar. La cita de hoy, una vez que termine esta presentación del presidente de la República, Ollam Taumala Tazo, se va a realizar en Palacio Municipal de Moho. Vamos a escuchar al presidente de la República. Se vaya para Juliaca, se vaya para Puno y que tengan también acá el gas doméstico. Estas son las obras nacionalistas que un gobierno patriota puede hacer. No podemos construir todo, pero por lo menos estamos dejando obras. Vamos a dejar hospitales, vamos a dejar escuelas nuevas, vamos a trabajar las escuelas iniciales que hemos venido inaugurando. Le estamos dando a uno, además de la longitudinada, le estamos dando 1.300 kilómetros de carreteras a través del proyecto y programa Pro Región, que solamente lo tienen hoy día tres regiones del país. San Martín, en la región noroalimental, lo tiene también Cusco y ahora lo tiene Puno. Son tres regiones y para Puno, son adicionalmente las carreteras que he mencionado, son 1.300 kilómetros de pavimentado que integren las provincias de Puno, que integren los distritos. Esas son obras que estamos construyendo para ustedes. Y para esto tenemos que trabajar de la mano con nuestro gobernador regional, con nuestros alcaldes, Néstor Azuriel, con nuestros congresistas de la República para articular todo esto, para que en este presupuesto se cumpla lo que se está haciendo y que las autoridades cumplan con lo que se está haciendo, con transparencia, sin corrupción, y de tal manera que podamos rendir cuentas al pueblo peruano de todas las obras que se están haciendo. Los programas sociales, la política social, hoy día la política social ustedes la ven, tienen a los chicos de beca 18. ¿Cuándo los chicos de beca 18, los chicos de pobreza y pobreza extrema tenían oportunidad de estudiar si no tenían plata? Hoy día la tienen. Hay más de 72 mil jóvenes en todos los sistemas de becas que tienen la oportunidad de estudiar en el Perú y en el extranjero, de aprender un idioma extranjero para poder traer tecnología nueva, conocimientos nuevos y traerlo a Puno. Eso antes no había. Hoy día allí, en este programa nacional de becas, estamos poniendo más de 800 millones de soles. Estamos por primera vez en la historia de la República haciendo que el Estado peruano invierta más de 3% del Producto Bruto Interno en educación. Más de 4 mil millones de soles adicionales al presupuesto educativo. Estamos consiguiendo... Puno también tendrá su colegio de alto rendimiento. Son colegios con internado, con enseñanza de idioma extranjero, con bachillerato internacional para que puedan viajar a universidades de cualquier parte del mundo desarrollado y después venir a trabajar acá. Estamos trabajando en lo que es salud. Le hemos metido 2 mil millones de soles más a salud para que construya más infraestructura. Por eso es necesario trabajar de la mano las direcciones regionales de salud que las maneja el gobierno regional, con el gobierno central, el Ministerio de Salud, para que no nos paseen con datos falsos, que nos digan que hay un centro de salud o un hospital donde no lo hay. Por eso necesitan los ministros viajar a las regiones del país, a las provincias del país y verificar que las cosas que se dicen se hagan y se hagan con eficiencia y prontitud. La política social. Hoy día nuestros adultos mayores tienen pensión 65. ¿Cuándo tuvieron pensión 65? ¿Cuándo hubo beca 18? Tenemos que expandir Jalihuarma para que llegue a todos los colegios públicos y tenemos que controlar a los proveedores con el director y las apafas para que no nos estafen los proveedores porque tenemos que exigirle a los proveedores calidad y no corrupción. Eso es trabajar por el país de manera patriótica. Tenemos que seguir trabajando cuna más. Tenemos que seguir trabajando con el Fondo de Inclusión Social Energético que permita dar un subsidio del gas. Tenemos ahora que trabajar convenios con nuestros hermanos bolivianos para luchar contra la minería ilegal que contamina el remis, que contamina nuestros ríos y afecta nuestra agricultura. Esas son líneas matrices políticas que estamos trabajando desde el gobierno central. Por eso esta no es la primera vez que vengo a Puno. Estoy viniendo innumerables veces a diferentes provincias de Puno. Y también Nadine, que les mando un fuerte abrazo, está viniendo a Puno a trabajar con las mujeres, con las organizaciones sociales y seguirán viniendo porque a más insultos, más trabajo. Eso es lo que hacemos los nacionalistas. Los nacionalistas no arrugamos por toda esa persecución, por todo ese acoso. No arrugamos. Seguimos trabajando porque somos patriotas. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Moho! ¡Que viva Puno! ¡Que viva Puno! ¡Jayaya el nacionalismo! ¡Jayaya el Perú! ¡Viva Puno!